Muchas gracias, muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Qué programa que tuvimos ayer, Eugenio, cuánta tensión, más de 170 mil personas ya solamente lo han visto a través de YouTube. Todos nuestros canales regionales, todos nuestros canales de cable, a través de distintos dispositivos. Agradecemos la tremenda sintonía, quiero saludar también a la gente de regiones que nos escribe día a día, a la gente que nos ve desde el extranjero, también les mando cariñosos saludos. Seguimos en modo baño mixto, vamos a ver gente que antiguamente estaba en el rechazo y que ahora está en el en contra, gente de sectores de derecha que está digamos en el lado del oficialismo y gente que está cruzando hacia el lado del a favor. Hoy tengo invitados nuevos señoras y señores para que se preparen y se pongan cómodos. Arranco presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy, este es local, este es fundador, del minuto uno entra. Cuenta con toda la confianza del técnico, titular, asistente, aguatero, kinesiolo, la acepto a. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Y vamos a hacerlo notar hoy día. ¡Upa! Entonces, vi el programa de ayer Gonzalo, soy un fiancé y yo del programa, me siento parte del equipo y quiero partir esta intervención agradeciéndole de todo corazón a la senadora Paulina Bogdanovich por demostrar la verdadera teoría de campaña de todos los muchachos de las distintas izquierdas de este país que es básicamente mentir, que es básicamente no meterse en el texto constitucional. La prerrata de Paulina de atacar a Gabriel creo que demuestra algo que hemos dicho muchas veces, la fuerza de tu insulto demuestra la debilidad de tu argumento. Y creo que eso no es tema. ¿Para qué nos vamos a meter ahí? Sí me genera mucho ruido que la presidenta del Partido Socialista, senadora designada por lo demás, porque no ganó ninguna elección, ella reemplazó a Álvaro Elizalde, cuando se nos fue Elizalde a la Secretaría General de la Presidencia, senadora por el Maule, los vecinos de Maule parece que nunca metieron un voto por Paulina Bogdanovich, ¿cierto? Entonces Paulina Bogdanovich tiene una doble responsabilidad, porque no fue electa en las urnas. Y cuando ella en un programa de televisión señala, ¡qué fome hablar de los artículos! ¡Qué latero hablar de los artículos de texto constitucional! ¿Para qué si la constitución es mala? Pero Paulina, ¿por qué es mala? Explícame, colega, explíqueme por qué la constitución es mala. Da lo mismo, decía Paulina, si es mala. Así de simple. En un momento dijo, Gabriel, estás aburriendo a la audiencia. Para eso está la franja, dijo. Sin filtro no es para eso. Paulina, con todo el cariño del mundo, sin filtro es para eso. Este programa es para divertir los artículos de fondo. Y cuando la gente está enchuchada, como lo decía Pamela Giles, con la casta política, es precisamente por ciertas actitudes de los políticos que se desconectan de la realidad de los chilenos. Y cuando Paulina Bogdanovich lo que hace es decir, no quiero ver el texto constitucional, yo le digo a Paulina, tenemos que ver el texto constitucional. ¿Sabes por qué, Paulina? Porque los cambios que propone el Consejo Constitucional no se realizarían en el Congreso de la República. ¿Sabes por qué, Paulina? Porque esa famosa casta va a defender sus intereses personales en el Congreso. Cuestión que no hacen los consejeros constitucionales. ¿Sabes por qué? Porque los consejeros constitucionales quedan inhabilitados. Seis años, ocho años. No están pensando en la elección siguiente. Los partidos políticos sí. Y hay cambios sustanciales, y te lo digo como militante de un partido político. Hay cambios sustanciales en esta propuesta constitucional del sistema político que no serían aprobados en el Congreso. Entonces, a todos aquellos muchachos que dicen, vamos a darle un golpe a los políticos, vamos a castigar a los políticos, vamos a hacer que los políticos paguen la boleta, dale, vota en contra y aplauda a los políticos. Porque si queréis cambios reales y queréis modificaciones reales, y quieres modificaciones reales, tenéis que votar a favor, tienes que votar a favor. ¿Sabes por qué? Porque esta propuesta de texto constitucional establece una rebaja de los diputados de 155 a 138. ¿Ustedes creen que el Congreso autorizaría eso? No. Esta propuesta constitucional establece un umbral de un 5% en las elecciones de los partidos para poder atribuirse escaños. Sacaste en menos de un 5% no tení escaños, no tení diputados, no tení parlamentarios. ¿Ustedes creen que el Congreso aceptaría eso? ¿Saben qué partidos se quedan fuera? Democracia cristiana, 3.78% para la casa. Partido por la democracia, 3.59% para la casa. Evópolis, de mi sector político, 4.81% amigos de Evópolis, para la casa. O sea, en el X para Renovación Nacional. Comune, 2.25%, Mille Schneider, para la casa. ¡Qué sorpresa! Partido Radical, 1.51% para la casa. ¿Algún nombre de culpa parlamentaria del Partido Radical? No me acuerdo de ninguno. No, tomá la con el signo. Para la casa también. Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, de Miguel Crispi, de Caterina Pérez, de los muchachos buenos para meter las manos, no las panas, las manos. El de la fundación. ¿Sabéis cuánto sacaron? 4.33% para la casa. Los Giorgio Jackson, no hubiesen sido electos. Los Gonzalo Inter, que están los con el 1%. No hubiesen sido electos. No los tendríamos. Los Diego Ibañez, aunque son de convergencia, no hubiesen sido electos. Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ¿se acuerdan? Búsquenlo en el Poder Judicial. Para la casa. Chao. Partido Liberal. Vladito Mirosevic. El único que tienen. El Chastin Trudeau. 1.17% para la casa. Acción Humanista. Acción Humanista, vos compadre. 0,0% de los votos. Solamente los parlamentarios que metió Pamela Gile arrastrándolos. Para la casa. Esta constitución que propone el Consejo Constitucional establece que aquellos partidos que hagan uso de la violencia serán declarados inconstitucionales. Esta constitución, y con esto cierro, establece que un candidato a presidente de la República solamente puede tener dos periodos como presidente de la República. No consecutivos. Piñera. Bachelet. Ya. Para la casa. Ahí está. Pancho Rego junto a nosotros. Ya deslizando lo que se viene más adelante en Sin Filtro porque nos vamos a meter en sistema político y otros temas más de lo que está escrito en la nueva constitución también como la migración ilegal. Junto a nosotros, el abogado que llegó del norte con una maleta cargada de sueños. El presidente de la República quiso mandarlo de vuelta al norte y él dijo que no. se casa el fin de semana. Está nervioso. Está preparando un baile con sus amigos junto a nosotros. Inti Salamanca. ¿Cómo está Inti? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo está por el fin de...? Estoy súper nervioso. La verdad es que ya me empiezan a hablar del tema del maíz. Ay, me empiezan. Me está tiritando un ojo. Bueno, pero quiero... Comentar a la familia, amigo. Los felicito a todo corazón. Sí, sí. Pero vamos para él. Familia como núcleo fundamental de la sociedad. También en el texto constitucional que propone la convención. Solamente antes de empezar quiero lamentar el fallecimiento de Joan Jara quien ha fallecido, la viuda de Víctor Jara quien a mi parecer uno de los grandes artistas, músicos más relevantes de Chile de manera nacional e internacional quien fue asesinado brutalmente, acribillado por agentes del Estado. Ha fallecido su señora y es una pérdida para el país debido a que ella también fue una precursora de los derechos humanos y tuvo también alta relevancia en el ámbito artístico. Así que mis condolencias para toda la familia. Sí, nos sumamos también a las condolencias de la familia de Joan Jara. Junto a nosotros es la reina de Sin Filtro, la queen, la mujer con más chaquetas en el armario. Aprovechando de que está en Chile, está junto a nosotros. Hoy metió una chaqueta tipo la Liga de la Justicia, ¿no? Junto a nosotros Magdalena Mervilá. ¿Cómo está Mervi? Buenas noches. Muy bien, pues Gonzalo, saludos a todos los del panel del frente, a los de mi panel. Verde, pues. ¿Alguna emprendedora? ¿Algún viaje? No, esto simplemente porque yo creo que tenemos que vestirnos de verde porque la esperanza es esperar cuando todo parece desesperanza y por lo tanto yo me voy a empezar a vestir más de verde. Esperanza es esperar cuando... Bueno, que si no, no sería esperanza. Como creer es creer en lo que parece increíble porque si no, tampoco sería creer. Así que bueno, dicho eso, me voy a colgar un poco de lo que estaba planteando recién Pancho y yo sí, yo la verdad es que yo estoy en la política, en la opinión política. No tengo partido político y es más, menos mal, gracias a Dios no tengo partido político, tampoco lo tendría. No voy por cargo de representación porque no tengo el más mínimo interés precisamente porque como historiadora sé lo que es la política y la política es bien chancha, hay que decirlo. Eso no quiere decir que todos los políticos sean malos. Hay malos políticos y hay buenos políticos. Hay malos en todas partes. Cuando cualquiera dice, por ejemplo, todos dicen por ahí, tiran sobre la mesa y dicen, todos los curas son malos. ¿Verdad? Mentira. A ver, el que dice eso miente. Y es más, con que hubiese uno abuelo, uno solo bueno, se salvaría tal y cual, como diría el propio guito, estaría dispuesto a salvar a Zome y Gomorra. Bueno, lo mismo, los políticos hay buenos. Pero una cosa sí es que, como dice Adam Smith, el interés personal es mucho más potente que la misma caridad. Y por lo tanto, es cierto que los políticos no van a reformar jamás el sistema político si es que de sus manos depende. Y por lo mismo, si me preguntan a mí, sí, este texto tiene cosas malas. Yendo al texto, hay que ir al texto, tiene cosas malas. Perfeccionables, siempre, porque si alguien piensa que una constitución se escribe en piedra, de la constitución anterior queda solamente el 18%, digamos, sin tocar. El resto se reformó entero. O sea, muchas cosas son reformables. Pero lo que es cierto es que el sistema político no lo van a reformar nunca. Y precisamente por eso, porque este país, este país se jodió cuando sacaron el binominal. En ese momento, las personas tuvieron que dejar de ponerse de acuerdo. Tuvieron que dejar de poder llegar a una idea común y en negociar, es decir, ceder uno a otro para poder, de alguna manera, presentarse en acuerdo. Y sí, representar a amplias mayorías. ¿Qué es lo que tuvimos después de eso? Tuvimos personajes que le bailaban a un pequeño grupo. Sí, tuvimos un circo. Tenemos dentro del Congreso personas que no representan absolutamente a nadie, que tienen menos votos que el presidente de un colegio, digamos, de secundaria. No estoy hablando de un colegio profesional que también tienen pocos votos, porque los partidos también tienen pocos votos. Entonces, la verdad es que hay muchas personas dentro del Congreso que jamás debieron haber sido parlamentarios, que además no representan absolutamente a nadie. Así que, si ustedes me preguntan a mí, menos del 5%, es el mínimo, mínimo necesario. Y es más, solo por limpiar tal igual, la política, que es una actividad necesaria. y para que no sigan hablando de la casta política, precisamente, este texto creo que da en el punto más importante, el corazón que no van a cambiar nunca. Ahí está, Magdalena Mervila junto a nosotros.